Vaya escándalo en Barcelona después del empate frente al Granada. Un empate agónico en el que los defensores terminaron haciendo de delanteros y bueno, quién mejor que Moisés Llorens para platicarnos de la actualidad y de lo que se rumora en cuanto a la continuidad de Ronald Koeman. También está Mauricio Pedrosa y Richard Méndez. Pero Moï, bienvenido, cuéntanos un poquito cómo están las aguas en Barcelona porque parece que muy turbulentas el día de hoy. Bueno, saludos a todos. No turbulentas solo el día de hoy. Hace mucho tiempo que bajan demasiado movidas. Después de la tempestad siempre aparece la calma. Eso es lo que al final nos aplaca un poco a todos. Que llegará un día que esto se calmará. Pero es verdad que el Barça cada paso que da pisa una misma. Y ahora esta mina se llama Ronald Koeman. No tuvo valor el presidente Laporta a echarlo el pasado mes de junio, cuando acabó la pasada temporada. Tuvo la posibilidad de destituirlo y consideró que al no encontrar a nadie en el mercado la mejor posibilidad era arrancar con él el curso. Y esa confianza a los pocos, a las que han venido dos malos resultados, pues se ha caído todo. Se ha ido por el suelo. La situación es la siguiente. Laporta busca entrenador. Eso se han confirmado fuentes del Club Azulgrana y ESPN. Eso es una evidencia. El Barça está buscando la posibilidad de encontrar un técnico para darle un proyecto a largo plazo. Es decir, no busca un interino. No sería el caso de que entrase el técnico del Barcelona B para agarrar tres partidos y entonces buscarlo. No, no. Quieren que el que venga sea el entrenador del futuro. Hay dinero. Hay dinero para poder destituir a Ronald Koeman. El Barça, tal y como explicó ESPN hace ya una semana, recibió un crédito de Goldman Sachs de más de 500 millones de euros, de los cuales podría agarrar tranquilamente 15 para despedir al técnico holandés. Lo que sucede es que no quieren dejar desnudo a día de hoy a un vestuario que está muy tocado. Déjame que te añada una cosa de última hora, Pilar. Y es que Joan Laporta ha vuelto a grabar un vídeo. Y se está emitiendo a través de las redes sociales, en los cuales pide el apoyo de la afición. Cosa que parece ser es evidente. Es decir, ¿qué va a hacer un presidente? ¿Piten al equipo? No, no, pues animan al equipo. Y habla de que no sé lo que va a pasar en Cádiz. Es decir, ni el propio presidente tiene confianza con Koeman o bien le está metiendo más, está apretando más la sobra en el cuello de Ronald Koeman para ver qué sucede. Si pierden en Cádiz, yo creo que vamos a tener juegos de artificio. Pero veremos en qué acaba todo. Ahora, Mau, ¿no parece un poco injusto el poner a Koeman el día de hoy en esa posición cuando sabemos que no tiene a esos hombres? O sea, no tiene a Ansu, no tiene a Bradway, no tiene a Dembélé, a Güero sigue lesionado, Alba, los últimos partidos. O sea, en realidad termina echando mano de lo que tiene frente a un Granada contra el cual, o sea, ni siquiera empató el torneo pasado donde deja ir la liga con los hombres que tenían, incluido Messi. Pues puede parecer injusto, pero este deporte y el fútbol actual no es de justicia o de injusticia, es de resultados. Y si no das los resultados en un equipo como el Barcelona, te vas a ir. No es nada más resultados. Yo creo que Koeman no se ha ayudado con sus declaraciones. Koeman tampoco ha puesto de su parte para que el ambiente sea más tranquilo y no tenga que llegar a una decisión que quiero retomar una palabra que utilizó Moisés, una decisión visceral. Esa no fue la palabra que usó. Él usó la palabra, Laporta no tuvo el valor para echarlo, lo cual habla muy claro de cómo se toman las decisiones hoy en día en el Barcelona. No se toman a partir de una planeación, no se toman a partir de un estudio, no se toman a partir de un análisis, no se toman decisiones tomando en cuenta el consenso a partir de estudio y estadística que puede decir esa es la mejor solución para el equipo. En el Barcelona se toman decisiones a partir del corazón, de la pasión, del estado de ánimo de aquel encargado de tomar las decisiones en turno. Por eso el Barcelona hoy en buena parte está como está. Yo no sé si Koeman al día de hoy es el técnico ideal para el Barcelona o no. Ni siquiera sé si traer a otro técnico va a resolver los problemas del Barcelona o no. Exacto. Y eso pasa por los que, y Moisés nos puede ayudar aquí, la baraja de nombres que algunos medios, insisto, Moisés tendrá de primera mano la manera de decirnos si esto es cierto o no, pero yo veo, por ejemplo, por ejemplo, el nombre de, más allá de los habituales que ya sabemos de Xavi o de Bobby Martínez, y yo no, Bobby Martínez, ¿para qué dejarías a Bélgica para ir a Barcelona? Pero bueno, ¿Andrea Pirlo? ¿Philippe Cocu? ¿Joachim Lööf? O sea, ¿sí son nombres en serio en el escritorio de Barcelona para tomar el puesto de entrenador? No, yo creo que no. O sea, yo pienso, bueno, por la información que manejamos, las dos opciones son la de la de Xavi Hernández, que no es del agrado del presidente por un tema personal. Pero mira, perdón, perdón, un segundo ahí, un segundo ahí, fíjate nuevamente, fíjate nuevamente eso, o sea, es un tema visceral nuevamente, ¿no? No es un tema de reflexión deportiva, no es un tema de ver qué le conviene al equipo, es, me cae mal este güey, no lo voy a traer al equipo, punto. Tampoco, tampoco es que sea, me cae mal, pero, eh, bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. No se quiere, no lo quiere y punto, no lo quiere. Si me permites, Mauricio, voy a ir con Richard, porque antes de preguntarle a Moy justamente de los nombres que rondaban, pero te adelantaste, Richard, ¿no era esto algo que tenían que prever sabiendo que habían perdido a las figuras que habían perdido? Nunca pensé que iban a extrañar tanto nombre como Antoine Griezmann, o sea, ¿no era algo que Laporta tenían que prever? Lo que pasa es que todo lo que sucede en Barcelona es consecuencia de mucho tiempo, de mucho tiempo y obviamente Laporta le ha tocado primero arribar a un club en el cual él suponía que tenía unos problemas económicos que al final de cuentas terminaron siendo mayores de los que él esperaba. Confiaba en su momento Laporta que en el verano pues Koeman se marchara por su cuenta y el Barcelona pudiera por allí ahorrarse un dinero. Ahora sí es imperativo pensar en la salida de Ronald Koeman y como bien lo explica Moisés, ahora hay un dinero que ha entrado y con ese dinero de producto del crédito se pueda solventar sin ningún tipo de complicación ni de drama la salida de Ronald Koeman. El problema es que me parece por un lado Ronald Koeman también está tensando. Ronald Koeman también se quiere ir pero se quiere que lo echen pero quiere que le den su plata completa. Eso es lo que yo veo. Más cuando uno ve un partido como el que juegan contra el Granada donde y aquí tú no Pilar porque tú eres muy jovencita pero de pronto Moisés y Mauricio se les va a caer la salida. Yo soy más joven que Pilar ¿de qué hablas? No, porque a ver este partido contra el Granada yo me acordé del Athletic Club de Bilbao de los 80 tal cual el pelotazo a buscar a Ale Sanco para que terminara definiendo así se me parecía el Barcelona y así terminó siendo luego que lo juegue así El Barça de Cruyff también hacía eso Sí, no, claro el Barça de Cruyff pero te estoy hablando estamos hablando de los 80 ojo estamos hablando de los 80 este Barcelona del tiquitaca o del juego de posesión el tiquitaki es el nuevo eso ya se acabó eso ya se acabó y como me parece a mí lo está tensando hacia allá lo está tensando hacia allá porque quiere quiere que le paguen su plata completa lo que dura su contrato y ya y me voy tranquilamente y arréglese usted arréglese usted allá esas son parte de las cosas que uno ve cuando se juega a lo que a lo que entrenas para lo que terminas jugando ver el rostro por ejemplo tras el partido del Bayern Munich de Jordi Al lo ha tumbado ahí en el banco de suplentes cuando cuando Davis le alcanzaba combustible para jugarse otro partido más completo te da a entender que que hay poco interés de parte de Koeman en que el Barcelona vaya hacia otro objetivo y no digo que lo haga en contra del club lo hace porque hay una disputa directa hacia la puerta y de la puerta hacia él la única forma de resolver esto es bueno páguenle su plata a Ronald Koeman eso sí primero pasa por encontrar un técnico que te permite ese proyecto a futuro y mucho tiempo qué perfil debe tener ese técnico para poder encontrar ese camino vas a seguir fijándote en el estilo de la posesión eterna o vas a tratar de armar un equipo pensando en los jugadores que tiene y lo que hay en la cantera que la cantera de hoy no es lo mismo de aquella cantera que dio aquellos jugadores maravillosos que le permitieron a Barcelona el dominio de los últimos años hoy en día las situaciones son completamente diferentes claro el Barcelona yo creo que siempre va a priorizar pues su gen su estilo muy pero bien dice Richard que Koeman cuando le den su dinerito se va a ir pero el que se va a quedar es Laporta qué tan manchada está hoy la imagen de Laporta porque no pudo hacer que se quedara Messi porque hoy se le está viniendo abajo no solamente el equipo el vestidor y el técnico y parece no tener solución bueno la verdad es que la verdad es que el panorama se está poniendo feo es decir y el paraguas de Koeman abarca mucho pero lógicamente en cuanto el paraguas de Koeman se pliegue los cañones ya van a ir directamente al palco a no ser que encuentre otro paraguas que yo que desvíe la atención hacia los jugadores no lo sé es decir está claro que Joan Laporta él solo se ha metido no es que se haya metido en un lío ni mucho menos pero él fue él decidió volver a la presidencia del Barça en una situación con una situación económica dramática porque todos sabíamos o todos sabían ellos sobre todo que habían estudiado los nubes del club cuáles eran es cierto que él no confía en Koeman desde el minuto uno de partido gana la copa del rey pero cuando cae en la liga y en Champions ahí desaparece el poco hilo de feeling que pueden tener Koeman con con el presidente que lógicamente vive del pasado tiene un pasado tuvo un pasado glorioso en el Barça a mi modo de entender entre 2003 y 2010 con el Barça de Ronaldinho y luego con el Barça de Lionel Messi aquellos dos Barças venían bien apuntalados en un primera instancia por Sandro Rosé que fue el que trajo a Ronaldinho y luego por el cuicismo más cerrado con el propio Cruyff y con Chiqui Bengristain ahora director deportivo del Manchester City que entonces era director deportivo del Barça pero resulta que Sandro está en su casa Johan Cruyff está descansando en paz y en la gloria que lo tengan y Chiqui Bengristain está trabajando en el Manchester City por lo tanto ahora está Laporta con una mano delante y una mano detrás y teniendo que tomar Es momento de dejar de vivir del pasado porque de esa generación dorada ya no hay más y el Barça necesita hacer algo No el Barça necesita hacer lo que hasta ahora lo que hasta ahora no tuvo por donde tuvo que pasar Johan Laporta que es echar un entrador a media temporada él entre 2003 y 2010 trabajó con Reijer y con Pé Guardiola y tenía un jugador que era bueno que ha sido el emblema del fútbol mundial en los últimos 15 años muy por encima del resto que es Lionel Messi pues ahora tiene que reinventarse tiene que improvisar y esa improvisación pasa por despedir al entrador y por el próximo verano el próximo verano te estoy hablando no la semana que viene no el próximo verano firmar a dos o tres jugadores de potencial Ahora una cosa que yo le quiero añadir la decisión más importante no va a ser despedir al entrenador sino quien llegue como el nuevo entrenador del Barcelona Fútbol Club ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina